Paranilla, Craco, te ofrece su chingalín Mira esa jereba donde baila él Porque ella mueve la cintura y también los pies Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Los ritmos ya van cundiendo Ya tú lo ves, mi hermano Mira esa jereba donde baila él Chingalín, chingalín Siempre mueve la cabeza y los hombros también Chingalín, chingalín Ya no se baila el bolero Chingalín El tango ni un danzón Chingalín Ya no se baila el bolero Chingalín El tango ni un danzón Chingalín Ya tú ves como es el mundo Chingalín Siguen los ritmos cambiando Mira esa jereba donde baila él Chingalín, chingalín Cada vez que lo baila le tengo que decir Chingalín, chingalín Chingalín El chingalín de la barandilla El chingalín de la barandilla El chingalín de la barandilla Mala todos los pollitos Mira esa jereba donde baila él Chingalín, chingalín Cada vez que lo baila le tengo que decir Chingalín, chingalín Chingalín